Workout ok bien para el día de hoy tenemos un workout de larga duración si es de 20 minutos entonces tu objetivo si es completar la mayor cantidad de rondas posible ok tenemos tres movimientos siempre recuerdo ok el objetivo aquí es moverte con intensidad ok en un 70 por ciento está la parte digamos anaeróbica y por otro lado siempre vamos a buscar también encontrar un peso acorde para que eso sea posible no te tienes que ir muy pesado pero tampoco muy liviano y siempre les digo que cuando terminen de ver el vídeo pongan ver notas de preparación para ver los pesos para poder ver las estrategias tips y demás ok entonces vamos para el workout en los 20 minutos comienza reloj 3 2 1 go salgo corriendo 200 metros y si no tienes espacio para correr vas a hacer un minuto de high knees ok completado eso vamos a hacer 20 dumbbell box step up con una sola mancuerna ok me gustaría que si tienes el cajón 24 los hombres 20 las mujeres ok ahí y hacemos 20 repeticiones ok puedes trabajar con la mancuerna acá al costado hacemos 20 repeticiones alternando las piernas también la puedes la puedes montar acá en el hombro ok me voy a poner de frente hacemos 20 repeticiones ok completadas las 20 repeticiones hacemos 20 push ups ok acá puedo hacer 10 y luego me voy 10 más o puedo hacer 5 y 5 la idea es tratar de romper esos push ups lo menos posible si no tienes esos push ups puedes trabajar hand release push ups acá ok o puedes trabajar ok incline push ups ok incline push ups si y repito dos o tres sets para poder porque obviamente va a llegar un momento donde nos va a arder son 20 minutos pero el objetivo acá es que tú encuentres la consistencia encuentres tu ritmo dentro del workout que te permita mantenerte en movimiento si rompes el set 5 o 7 segundos y te quiero de vuelta ya sea haciendo los box step ups o haciendo los push ups ok recordamos que acá queremos queremos quemar queremos sudar ok así que con todos estos 20 minutos los veo diecisión bolt egej o o Gracias.